Haciendo posicles de leche, banano y vainilla y un poquito de almendra. ¿Qué estoy haciendo? Estos deliciosos posicles nicaragüenses, estilianos, 100%, van a quedar deliciosos, vean, vean, vean. Miren, ya está en la primavera trabajando. Estas calorcitas. Estos estados. El segundo punto tiene que ver con el consumo industrial. Aquí están. Esta hermosura. Miren, helados posicles. Como usted le quiera llamar, charamuca, topollillo, yo le llamo helados.